¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo, tal y como anticipé en una publicación del canal, un preguntas y respuestas hecho desde la web de Amino. A mí este tipo de sección en la que os contesto y me tiro un buen rato hablando sin guión y respondiendo cosas que os parecen interesantes me encanta la verdad. Y si a vosotros os encanta yo no puedo saberlo si no dejáis un buen like en el vídeo y me lo decís Nakamas. Yo puedo ver las reproducciones que tiene un vídeo, pero solo puedo saber si os gusta de verdad si le dais a like o comentáis. Muchas gracias, comencemos con las preguntas. La primera pregunta es de Cavendish o Akuba y me dice ¿Crees que podemos ver un segundo pasado de Franky que explique cómo llegó al Grand Line? ¿Y también quién fue su padre? Recordemos que dijeron que él es hijo de un pirata. Pues a ver, a mí me encantaría ver un segundo pasado de Franky por así decirlo segundo porque ya se nos ha mostrado algo sobre su pasado. Pero ahora mismo no sé si One Piece le va a dar tiempo, es decir, si quiere Oda que aparezca va a aparecer. La cosa es cuánto tiempo le vas a dedicar al pasado de Franky cuando ya vamos a estar metidos en movidas como Wano, como no sé, ya estamos a un nivel de todo el rato son John Coe, todo el rato la marina súper fuerte, todo el rato van a ser cosas súper, no sé cómo decirlo, súper importantes. Entonces no sé en qué momento pueden llegar a meter ahí de repente el pasado de Franky cuando ya se nos ha hablado más o menos del pasado de todos. Aunque bueno, hace poco se nos ha hablado otra vez del pasado de Sanjay, entonces todo es posible en Akama y si el padre de Franky hubiera sido un pirata o algo así pues sería bastante interesante la verdad, si nos cuentan quién es y todo. Vamos con la segunda pregunta de Transflagardi Bravo que me pregunta si pudieses matar o sacar de la serie de alguna forma a algún Mujiwara, ¿cuál sería y cómo lo harías? Esto lo contesté hace poco en un vídeo me parece, sí, en el vídeo de probabilidades de morir de personajes de One Piece, que deberías de verlo porque está bastante bien. Pues bien, en este vídeo ya dije yo quién es el que creo que tiene más posibilidades de morir de la serie, más que sacar de la serie, sacar de la serie prefiero no hacerlo porque ¿qué es eso de sacar de la serie? Que Robin dice oye me he cansado de navegar y me retiro, pues no, mejor vamos a matar a un personaje ya que estamos para que tenga algo de sentido. Yo si pudiese matar, bueno matar no quiero, pero creo que si debiese morir un personaje de One Piece de la tripulación, de los Mujiwara creo que debería ser Zoro, en el sentido de que muera Zoro haciendo algo muy muy heroico, algo muy épico, que muera Zoro pero salvando a todos o algo así, una movida, tipo como en Thriller Bark y que quede épico a nivel de serie, a nivel de la historia, de todos los animes y todos los bangas y de todo. Eso sí me gustaría porque es el único que veo con más capacidad para poder sacar un momento épico con su muerte. Pero vamos, yo no quiero que muera ningún Mujiwara, está claro. Vamos con la siguiente pregunta de Roronoa Zoro, precisamente que me dice ¿Crees que veremos el pasado de Keith en Wano? A mí Keith es un personaje que me gusta bastante, sin embargo no creo que se vaya, tal y como he dicho con Franky, no creo que se vaya a ocupar tiempo en la serie en hablarnos sobre su pasado. Creo que Keith está en Wano porque fue de la peor generación y tal, fue un Supernova, bueno es un Supernova o era, no sé, bueno, era Supernova y creo que está para lo que está, para ayudar a Luffy a derrotar a Kaido y poco más. No creo que profundice demasiado en el personaje, pero quién sabe, a lo mejor lo hacen. Siguiente pregunta que es de Legna, que me pregunta ¿Qué crees que será de ti después de que One Piece termine? ¿Y qué significa para ti One Piece? Vale, esta pregunta es muy importante y lo primero, ¿Qué será de mí cuando One Piece termine? Imagino que te refieres a nivel de Youtube y de redes sociales y eso a nivel de creador de contenido, no de persona. La segunda pregunta sí que es persona, claro. A nivel de Youtuber y todo eso, de creador de contenido, ya lo dije yo en un vídeo de canal hace poco y es que yo creo que me dedicaría a seguir haciendo vídeos de One Piece, aunque una serie termine se puede seguir sacando muchísimo contenido sobre ella, si no mirar todos los vídeos que había por ejemplo de Dragon Ball Z, de Dragon Ball y de muchas series que ya están terminadas, como por ejemplo Naruto, Naruto si puden. Quiero decir, se pueden seguir sacando vídeos de una serie aunque haya terminado, y para mí One Piece es mi vida y seguiría sacando vídeos de One Piece. Pero bueno, si quieres ver mi respuesta extendida la tenéis en un vídeo del canal en el que explico qué haríamos los Youtubers si acabara One Piece y qué haría yo precisamente, claro. Y la segunda pregunta ¿Qué significa para mí One Piece? Es una pregunta bastante personal y yo no sé cómo explicarlo, la verdad. Me pide así bastante sopeto en la pregunta. No tengo nada preparado, pero no sé. Yo diría que para mí One Piece significa algo muy, 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 muy grande, en serio. Para mí no es tan sólo una serie, es algo que me ha acompañado siempre en mi vida durante muchos años. Yo he vivido en muchas casas diferentes por diferentes razones también. Y One Piece es algo que me acompaña desde que yo vivía en mi primera casa y desde que he tenido que pasar por 6 o 7. Y no sé, One Piece es algo muy importante para mí en mi vida. No es una serie, es algo que me ha marcado mucho, es mi día a día, es parte de mi trabajo. Para mí One Piece es muchísimo. No tengo palabras ahora mismo para explicarlo. Vale, siguiente pregunta de Soul King. Hola Luffy no me. Pregunta ¿Cómo ves la transformación Solong de los mink? Los mink son fuertes por naturaleza y ya vimos que sólo Carrot pudo derrotar a casi una flota entera de los piratas de Big Mom. ¿Cómo ves este poder en un usuario mink que domina los tres tipos de hacke a la perfección? Saludos desde España. Bueno, Soul King pues yo pienso que la transformación Solong de los mink es bastante interesante. Parece que les hace bastante poderosos y eso está bien si tenemos en cuenta que los mink van a ser aliados de Luffy. Así que quizás en Wano les venga bastante bien que todos los mink y por ejemplo Inuarashi y Nekomamushi activen el Solong y puedan derrotar a toda la flota de Kaido. Porque por lo visto, Kaido tiene una tripulación increíble con personajes muy fuertes. Entonces, si contamos con la transformación Solong, quizás los mink puedan derrotar a todos. O bueno, a todos no. Puedan ayudar a Luffy a derrotar a todos. Sería una buena paza para Luffy. Se nos ha mostrado ya en la saga Big Mom y esperemos que vuelva a aparecer. En cuanto a la segunda pregunta, si un mink tuviera los tres tipos de hacke, pues evidentemente Solong sería mucho más poderoso. Pero claro, no creo que se nos muestre un mink con hacke ya con todo porque es demasiado poder juntos yo creo. Pero bueno, quién sabe. La siguiente pregunta es de Bastolorde580 que me pregunta Hola, saludos desde Colombia. Ya en One o después, ¿crees que el resto de Lomohiwaras, además de Zoro y Sanji, tendrán un powerup? Ya que el poder de estos se está alejando de los enemigos actuales. Si es cierto que Zoro y Sanji ahora mismo se ven muy lejos de personajes muy fuertes que han aparecido como Katakuri y cualquiera de Big Mom y todos estos, los que salen ahora. Pero bueno, yo creo que dentro de poco si van a tener powerup, quizás en cuando tengan powerup los dos. Porque sí que es verdad que se están alejando demasiado y no se puede dejar a Zoro y Sanji tan fuera. Sobre todo Sanji, que ha tenido su propia saga y no ha mostrado un powerup. Pero bueno, estoy seguro de que nos tienen que mostrar muchas más cosas de Zoro y Sanji. Vale, vamos con la siguiente pregunta de Aquadepler88 que me dice Hola Lufinomi, saludos desde Valencia. ¿Crees que Oda dará más batales importantes para Nami, Robin y Chopper? Como las de Ennis, Luby o Skypiea. ¿Algún día enseñarás tu cara? Vale, la primera pregunta. ¿Y si creo que Oda va a dar más batales importantes para Nami, Robin y Chopper? Yo creo que no se las va a dar porque es... no muchas. La verdad, porque si no las ha dado hasta ahora, pues no creo que ahora se concentre en darlas. Tendrá alguna importante en algún momento en la serie, pero no creo que de repente vaya a dedicarse a darles buenas peleas. Aunque a mí sí que me gustaría, claro. Una pelea va a ser siempre buena, participe quien participe. Y si encima somos Jiguaras, pues mejor. Y Robin y Chopper, por ejemplo, lo merecen mucho. En cuanto a si voy a enseñar mi cara, ya lo he dicho muchas veces, para mí es un paso demasiado grande. Siempre me lo pienso, me lo pienso, digo que lo voy a hacer, luego no lo hago, no sé. En mi mente es todo muy difícil en cuanto a enseñar mi cara. Sé los beneficios que tendría enseñar mi cara en cuanto a suscriptores y todo eso, pero quiero hacerlo cuando me sienta acomodo con ello. Así que de momento no, pero está abierto. Siguiente pregunta de Ibasti, ¿te gustaría que One Piece tuviera un final triste o feliz? Yo creo que eso ya va a ir dependiendo de la persona. Que si la persona entiende que ese final ha sido triste para ella o feliz. Porque yo creo que en el final Luffy morirá. Entonces si Luffy muere, pero ha cumplido su sueño, pues ya depende de la persona si te pones triste al ver que el protagonista ha muerto, pero cumpliendo su sueño. O si eres feliz, porque aunque haya muerto, ha cumplido su sueño. No sé si me explico en plan. Mi final creo que va a ser ese, entonces para mí va a ser un final feliz siempre. Y no creo que Oda dé un final triste para una serie tan larga. Pero bueno, depende de la persona. La siguiente pregunta es de Javi Ak, que me pregunta, ¿qué Mojiwara crees que cumplirá su sueño antes? De entre todos, de entre todos, es complicado, pero ahora que lo pienso, pues imagino que debería ser uno de ellos. Puede que Sanji, que de repente esté andando por el nuevo mundo antes de llegar a Raftel, encuentre en el All Blue. Quizás ese sea el primer sueño que se cumpla, porque los demás son bastante complicados. La siguiente pregunta, que es de Sora, ¿qué es lo que más extraña es de ser un niño? Esto no tiene mucho que ver con One Piece, pero bueno, ya la meto porque está por ahí en las preguntas de Lamino. Lo que más extraña es ser un niño es estar todo el día haciendo el tonto, sin preocupaciones, divirtiéndote, pudiendo dormir todo lo que quieras, y básicamente eso, no tener responsabilidades, hacer lo que quieras y pasarlo bien. Siguiente pregunta, de Alexis Kuhn, MCR, ¿existe una posibilidad de que un hijo de dos usuarios de Frutas del Diablo puede heredar las habilidades? Yo creo que no, que no cabe ni a más remota posibilidad, porque básicamente la Kumonomi se adhiere, por así decirlo, al alma de la persona, o al corazón de la persona, como quieras decirlo, a un solo cuerpo, al cuerpo de una sola persona, entonces no puede transferirse aunque tenga hijos. Ya se ha visto que varios personajes de One Piece han tenido hijos siendo usuarios, y los poderes no han sido transmitidos. Siguiente pregunta, de Patrick, ¿crees que el Flamingo es capaz de mezclar a un Yonko con la pajarera? Ya que tras Rosa vimos varios personajes lucharon contra esta técnica y no pudieron vencerla. ¿Qué opinas? Por cierto, me encantan tus vídeos. Vale, en mi opinión, yo creo que si entre todos los personajes que estaban en Tres Rosa lograron parar la pajarera esta, el Torikago creo que se llamaba, si entre todos esos personajes pudieron parar el Torikago, un Yonko está claro que podrá hacerlo, ¿no? O sea, yo me imagino a Kaido siendo derrotado por una jaula de hilos, o sea, el Torikago no lo subestimo, tiene esa técnica increíble, pero a ver, es un Yonko, y los Yonkos nos lo han pintado muy arriba, entonces es muy posible que los Yonkos puedan parar eso o tengan la forma de escapar de esa habilidad o algo, así que no creo que eso baste para derrotar a un Yonko. La siguiente pregunta es de Daniel Felipe, que me dice, ¿qué fue lo que te interesó para que siguieses viendo One Piece cuando estabas en el principio? Pues yo comencé a verla y poco a poco la empecé a ver con mi hermano y tal, y pues poco a poco me seguí interesando y entonces no vi el momento de parar de verla. Hay gente que dice, wow, cómo voy a ver una serie de 850 capítulos o los que sean, es muy larga, pero qué más da que sea larga, más la ves a disfrutar si es más... Suena un poco raro, pero más la ves a disfrutar es más larga la serie, ¿no? Entonces tiene más capítulos para ver, entonces yo iba viéndola poco a poco desde el principio, nunca dejó de interesarme y cuanto más capítulos tenía que ver, pues mejor. Entonces siempre me interesó, me enganchó desde el principio y no sé, One Piece tiene algo especial que hace que siempre te guste, que te encante y nos pasa a muchas personas. Vamos con la última pregunta, que es de Nikoto1417, que me pregunta, ¿crees que Lo debería morir o que le hiciese en un power up? En mi opinión, si tengo que elegir entre una de las dos, yo creo que Lo debería de morir, porque creo que, ya lo he dicho muchas veces, creo que Lo ahora mismo está sin rumbo en la serie, ya ha cumplido, por así decirlo, lo que tenía que cumplir, ya ha derrotado a Flamingo, ha causado que le encarcelen, ha querido vengarse de corazón y todo eso, ahora quiere ir a por un Yonko, pero tampoco, no sé. Yo a Lo le veo un poco sin rumbo y pienso que es mejor darle una muerte digna, por ejemplo, haciendo inmortal a Luffy o haciendo algo así muy épico, a darle un power up y seguir forzando el personaje. Sé que hay mucha gente que le gusta Trafalgar Lo, a mí también me gusta, y que van a odiar esta respuesta mía, pero yo creo que sería lo correcto para él. Así que nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de las preguntas y respuestas de Amino. Si os gusta el vídeo, y como he dicho antes, lo demostréis dando un like, suscribiéndose al canal, compartiendo el vídeo para que tenga más reproducciones, pues está claro que traeré más contenido de este tipo, porque a mí también me gusta hacerlo. Así que nada Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!